Compr podeseat de una llamada saja que no sé suficientemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oi paul daw paul 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 nanulak ano nanulak game go 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 z species i love it to one to one andan dinang delineo ¿y van a beber para? ¿ abajo? ¿ oponió? ¿sind Vijens? ¿apotó, fotos? ¿sind asympt? ¿Waja? ¿sino ido a ver ? ¿sí? ¿sí? Opa, magtabla, hati na lang kayo Pag magtabla, hati na lang kayo Sige, sige Okay Iwan, iwan, iwan Iwan, iwan, iwan Opa, magtabla, 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 magtabla. Opa, magtabla, magtabla. Opa, magtabla, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Subtente! I wasgy one. Oh? Lupe! Game. Oye, good na yun, good na, good na, good na, shoot na Counted, counted, bolting ding yun, bolting ding 4-3, 4-3 na, 4-3 4-3, 4-3, game Goal 3 points, 5-3, 5-3 Okay, iwan oh 5 4 5 4 5 4 oh oh game game o tira oi oi all five all five all five sila la mano o all five all five ah i want six five six five six five tak 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 ¡No, no, 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 no! no la o 6 5 6 5 3 3 3 4 4 1 Oh, 75 Oh, 75 Oh, game, game, game Tira, tira Oh, 6-8, 6-8, 6-8 Tira, tira 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 Game, game Tira me da me dao isi la isi isi iwan ¡No! Tira ¡ === ¡Va la y la! ¡Va la! ¡Va la y la! iwan oh game oh tapal wala 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 waaa oh last rot wala 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 Tiense, tiente. Tiense, patie. no 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 pala ok en el palo chiquito en ah ah bueno ah 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 ¿Puedo verlo? ¡Panis! online 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 oh walang hawakan walang hawakan ganan lang ganan lang defensa game 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 hold last stephen curry walang hawakan walang hawakan para maganda ayan wala tira tira na tira na paul 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 walang kapitan daw pauling nga harap yun game oh tira na wala 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 kira na kira na ayan oh oh da pan hola ah oh Hold muna, hold Kusin una makakuha ng bula Puedo magsabi na, Paul Hold muna, hold Last one na yan Kusin una makasyot, panalo na Huwag ko na ito na, boy Huwag ko pa pasukin ko Huwag ko pa Huwag ko sa labas Yan ako Yan ako Huwag ko pa pasukin Atta Sige, sige, sige Sige, sige Oh, tira na Good, good Lapit, lapit, lapit Tira Paul, 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 paul Kusin una makasyon Ikaw, ang ngawang makakot sa sige Ha? Ikaw Ayok, ayok, kapatay ako Kayo, kapatay ako Ayok, kapatay ako Ayok, kapatay ako Takot, kapatay ako Takot pagsabi ang buta ¡Suscríbete! 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 dira na Stephen Curry o game nabit dito kuha ng bula Romna mabit dito mabit dito mabit ah hoy enjury 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 ah ah okona bula ah salabas que tal salabas si i right ¡Tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No!" ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 3 points. Chamba lang. Game. Ang ganda ng peg. Oh, panes. Ang lupet ng peg ha. Sumabay pa ang dalawa no. Oh, nag peg. Oh, panis. Oh, ting lang. Oh, panis. Oh, panis. Ah, ah. Oh. 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 Oh, panis. Ah, ah. Oh, panis. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Oh, panis. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tapal. Ah, ah. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.